Vamos a charlar con el doctor Gabriel Gondolesi. Gabriel, es un gusto saludarte. Rodolfo Bianchi y Claudio Andiarena te saludan aquí desde la radio y el canal de Lesco. ¿Cómo estás? Bien, buen día. Un gusto es mío y gracias por la invitación, como siempre. Por favor, a ver, si me sale bien ahora. Es muy extenso. Jefe de cirugía general, trasplante hepático, pancreático e intestinal del Hospital Universitario Fundación Favaloro. ¿Ese es tu cargo, Gabriel? Sí. Contanos de qué se trata esta operación o este trasplante inédito con donante vivo que se realizó allí en la Fundación Favaloro. Bueno, quiero agregar algo porque la prensa cuando, digamos, tomó y replicó la noticia, no la replicó exactamente como corresponde en muchos de los lugares que se tratan de aclarar esto porque es importante. La noticia se basa en el hecho de que nosotros aplicamos una técnica que es el trasplante con donante vivo adulto de hígado, la cual fue hecha también en Favaloro por primera vez, pero en el año 2001, hace 20 años, ¿ok? Pero en un diagnóstico nuevo, es decir, en un paciente portador de metástasis de cáncer colorectal. Lo novedoso es justamente la aplicación de la técnica del trasplante con donante vivo a una patología que durante muchos años fue considerada una contraindicación para el trasplante o algo que no podía ser realizado. De hecho, hubo experiencias en la década previa al 80 con resultados que no fueron favorables y por lo tanto esto se decidió dejar de hacerlo. Ahora, recientemente en Noruega, un país distinto a nuestro en varios aspectos, pero uno de ellos es que tienen más donantes que la cantidad de pacientes en lista de espera. Eso hace que la oferta sea mayor que la demanda y por lo tanto al sobrar órganos, se inició un trial de investigación donde se empezó a aplicar el trasplante con órganos de muerte encefálica a pacientes portadoras de metástasis, pero claramente más de 20 años después de la experiencia inicial. Y los resultados fueron extremadamente alentadores a tal punto que a 5 años la supervivencia superó el 60% de los pacientes. Sé que esto es un poquito largo, pero termino un poco de acá como para decirles la idea que comparado con el tratamiento estándar que era la quimioterapia sola, la supervivencia era menor al 5% a 2 años. Correcto. Gabriel, necesito por ahí que nos aclares un poco más lo siguiente. Hace 20 años en la Fundación Favaloro realizaban ya trasplantes, este tipo de trasplantes con paciente vivo. Es decir, le sacaban un trocito del hígado a un paciente y se lo trasplantaban. Pero ¿en qué casos, digamos, podían realizar esta operación? Digamos, ¿cuáles eran las patologías del paciente que podía recibir este, perdón, la falta de profesionalidad en los términos, pero este trocito de hígado de un paciente vivo? Bueno, hay dos conceptos importantes porque por eso el trocito es para los pacientes pediátricos, que es donde uno le da el 25% del hígado. Y eso es la causa más común es cuando los pacientes nacen con una patología que se llama atresia de heridas biliares, además de otras causas. Pero cuando se empezó a trabajar en esto en adultos, y yo tuve la suerte de ser uno de los que trabajaron los equipos pioneros en esto en Norteamérica, con el doctor Charlie Miller en el Mount Sinai, lo que hacíamos es sacar el 57 al 60% del hígado de un adulto. O sea, era un poco más que un trocito. Y ese lóbulo derecho, que es casi el 60%, se podía utilizar en distintas patologías, como podían ser hepatitis B, hepatitis C, cirrosis biliar primaria, colangitis esplosante, incluso pacientes con tumores hepáticos, pero primarios del hígado, es decir, el famoso hepatocarcinoma. Pero lo que no se hacía era aplicarlo en tumores metastásicos. En los últimos años se empezó a avanzar y los tratamientos oncológicos y los buenos resultados obtenidos por esta técnica permitieron ampliar la indicación. Y por ejemplo, nuestro centro también fue el pionero en usarlo en metástasis de un tipo de tumor que se llama tumor neuroendócrino. Y de hecho, ya tenemos 6 pacientes trasplantados con 83% de supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Y el paso siguiente fue o era usarlo en este tipo de patología que es algún grupo selecto de pacientes con metástasis de cáncer colorectal. Evidentemente, bueno, la aplicación de este tipo de técnica, bueno, de alguna manera usted lo comentaba, ha variado mucho en las últimas dos décadas y evidentemente es prácticamente revolucionario, por así decirlo, en cuanto a la sobrevida que genera, ¿no? Muy, muy importante. Totalmente, y por eso nosotros sentimos la necesidad de tener que aplicar esto en nuestro país y hace 3 años empezamos a trabajar en esto, porque cuando uno ve la cirugía hecha no se ve el trabajo que hay atrás. Esto es como hay con las grandes orquestas, tienen todo un trabajo previo que no es conocido, uno ve el show y parece que eso se hace ahí de un día para el otro. Nosotros tenemos 3 años trabajando en protocolos, en aprobación por el comité de ética de nuestra institución, la presentación al INCUCAI, para poder después conceptualizarlo, evaluar pacientes, ya que los criterios son ultra selectivos y no todo paciente puede ser trasplantado, sino que seleccionar casos muy puntuales para poder hacerlo, pero claramente ofrece y nos permite abordar una nueva terapia para una patología que es de alta prevalencia, abriendo una oportunidad que no existía, y claramente sus resultados a largo plazo son mucho mejores que la terapia hoy considerada estándar que es la quimioterapia. Doctor Gondolesi, para aquellos que por ahí no entendemos de términos científicos, digamos cuando esa metástasis llega al órgano, digamos, cuanto antes se lo toma, más probabilidades hay de poder realizar este tipo de operación, o no tiene que ver con eso sino con el tipo de tumor? Tiene que ver, a ver, cuando un paciente desarrolla metástasis de cáncer de colon, lo primero que hay que hacer es tratar el tumor primario, sacar primero el tumor que el originó, luego se trata la enfermedad del hígado, y el tratamiento de la enfermedad del hígado tiene una serie de alineamientos que van a ser tratamientos con quimioterapia, siempre que sea posible la recepción hepática, pero en muchos casos ya sea porque recurre, o porque el número, o porque la ubicación no permite realizar la cirugía de recepción de la metástasis, la única alternativa es sacar todo el órgano, y es por eso que este grupo celeste, de pacientes puede trasplantarse. Para darle una idea, el grupo que fue referente en esto, y me vuelvo a referir al grupo de Noruega, evaluó 160 pacientes, esto está recientemente publicado, de los 160 solamente 40 fueron considerados potenciales candidatos, y de ellos, al momento de la publicación, solo 3 habían sido trasplantados. Obviamente que va a haber más trasplantes, pero esto implica o muestra un poco que no todo paciente en el que un oncólogo o un cirujano lo piensa como posible candidato va a poder llegar al trasplante. Hay criterios bien establecidos, selectivos, que nos permiten de esta manera obtener resultados favorables. Nosotros en nuestro país optamos por el uso del donante vivo por el simple hecho de que al no tener órganos suficientes, no podíamos considerar el uso de donantes por muerte encefálica. Doctor, ¿nos escucha por este medio? Sí, perfecto. Buenísimo el doctor. Gabriel Gondolesi es tandilense, es jefe de cirugía general, trasplante hepático, pancreático e intestinal del Hospital Universitario Fundación Favaloro, y estábamos hablando de una operación inédita que se había realizado precisamente así en la fundación. Doctor, le preguntábamos en el bloque anterior, el paciente que dona parte de su hígado, en este caso, si sufre algún tipo de consecuencias. Bueno, la pregunta es muy buena. En general, cuando uno decide hacer un trasplante con donantes vivo relacionados, y siempre se lo explicamos así en la familia, el donante es nuestra mayor responsabilidad, ya que el donante es una persona sana y que acaba de tomar una decisión que consideramos el mayor acto de altruismo de la crisis humana, ya que una persona sana done más del 50% de su órgano para ayudar a otro, no es algo realmente frecuente. Por lo tanto, esa persona no puede tener complicaciones y no puede morirse. Por lo tanto, es una gran responsabilidad para todo el equipo, para la institución, el hacer este tipo de procedimientos. En general, los pacientes pueden tener complicaciones perioperatorias, pero en general tratamos de esto, obviamente, minimizarlas, y existe algún grado de posibilidad que en algún momento puedan tener algún grado de disfunción transitoria hepática que se recupere, ya que ese hígado, como es bien conocido, se regenera. La regeneración hepática permite que aumente en volumen y la función hepática se recupera en casi un 80% en la primera semana en luego de la adecuación. Perfecto. Estamos hablando con el doctor Gabriel Gondolesi. Bueno, en el comienzo del diálogo hacía referencia a Noruega, bueno, un país donde hay más oferta que demanda de lo que tiene que ver justamente con órganos. ¿Cómo viene el comportamiento aquí en la Argentina? ¿Cómo ha impactado de alguna manera en todo lo que tiene que ver con el trasplante de órganos, la denominada Ley Justina? El impacto de la Ley Justina fue muy positivo, sobre todo en el año 2019, donde se alcanzó para nuestro país una tasa de la nación de órganos que superó el 22-23%, creo que se va a subir cerca del 24%, pero lamentablemente uno de los impactos de lo que llamamos el efecto colateral de la pandemia fue la caída en el 2020 de la atracción a valores que estaban entre el 5% y el 6%. Y este año hemos empezado a recuperarlas lanzando valores del 12%, lo cual estamos a la mitad de lo que era el año 2019 y claramente muy lejos de países como justamente España, Nueva, Croacia, más de 50 donantes por millón de habitantes por año. Por lo tanto, doctor Bondolesi, si hubieran más donantes, digamos, esos órganos se utilizarían, es decir, la lista de espera en la Argentina es importante. En este momento hay más de 1.600 pacientes esperando hígrados y cada año se trasplantan más o menos 350-400, es decir, que cada año se trasplanta el 25% del total de la lista, lo cual claramente lleva a un fenómeno por el cual siempre va a crecer y más la lista de potenciales receptores que va a ofrecer a donantes y el impacto de estos es aún mayor en pediatría, donde realmente estamos con problemas serios, ya que el número total, por ejemplo, de donantes pediátricos menores de un año no alcanza a cubrir los dedos de una mano y de ellos solamente la mitad, es decir, dos dedos y medio o tres, son finalmente donantes. Y este es un problema que aún no tenemos resuelto. Correcto. Estamos con el doctor Gabriel Gondolesi de la Fundación Favalor, hombre de Tandil. Doctor Gondolesi, ¿qué evaluación se hace de este 2021? ¿Cuáles son los desafíos para el próximo año allí desde la Fundación? Sabiendo que, bueno, lo que acaba de ocurrir esta operación inédita, como decía usted, tiene muchos años de estudio y me imagino que ustedes estarán estudiando nuevos protocolos, nuevas formas de abordar determinadas patologías, es decir, un hospital-escuela que no se queda quieto y ahí, bueno, a la cabeza está usted con su equipo de trabajo. Sí, realmente hay muchos desafíos para adelante, siempre uno está buscando nuevos caminos, nuevas indicaciones, tenemos varios desarrollos hoy en mente, de hecho este año hicimos en Favalor el primer workshop, que es una reunión de trabajo multi-institucional con la intención de poder empezar a trabajar en algo que se llama donación o donantes en asistoria, que son pacientes que vuelven donantes por muerte cardiosinculatoria y que de allá constituyen entre el 5 al 30% del total de donantes en países desarrollados y que todavía en Argentina no sean puestos en práctica. Esto sería uno de los planteros y objetivos futuros que tenemos dentro de la institución y creo que a desarrollar en el país, y espero poder hacerlo en el 2022, de la misma manera que estamos trabajando desde hace ya casi 5 años para poder congresar el próximo septiembre, el primer congreso mundial de estas plantas que se va a hacer en Latinoamérica y por primera vez en este continente fue elegida la ciudad de Buenos Aires, así que entre el 10 y el 14 de septiembre vamos a contar con la presencia, y si Dios quiere, presencial, si no será un formato híbrido, pero estamos trabajando para que sea presencial, y un total de más o menos 5.000 profesionales de todo el mundo que van a venir a la Argentina al Congreso más grande que se hace de todos los trasplantes de todos los órganos, de la OCEA, a corazón, pasando por vida, reunión, donación, etc. Congreso, doctor, que le toca presidir. Sí, en realidad somos tres presidentes porque el presidente es el doctor Kantarovic, que es el presidente de la Sociedad Mundial de Resplante, el co-cherman por Argentina soy yo, y el co-cherman por Latinoamérica es el doctor Alejandro Niño Mucic. Evidentemente un congreso más que importante y que pondrá los ojos del mundo en la Argentina y en el trabajo que se realiza aquí en nuestro país. Así es. Claramente va a ser un estímulo muy grande, sobre todo para los profesionales locales, porque muchos de ellos nunca han participado en un congreso como este, y de hecho los temas fundamentales a la parte de eso son justamente la transparencia, la accesibilidad al trasplante, y esos son temas que se consideran de alto impacto para la región latinoamericana. Queda claro. Doctor Gondolesi, gracias por este contacto con la radio, con el canal del ECO, ha sido usted muy amable. Un placer y disculpe los problemas técnicos, muchas gracias. Ningún problema, que tenga una feliz Navidad y un buen comienzo de año. Lo mismo para todos, un abrazo muy grande. Gracias. Muchas gracias. El doctor Gabriel Gondolesi, de la Fundación Favaloro, han llegado algunos mensajes, vamos a estar leyéndolos. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande para los papás del doctor Gondolesi, para Marta, para Carlos, orgullosos padres y motivos tienen para estarlo.